La Edad del Porvenir La Edad del Porvenir Nos dictan todos para estudiarnos los conceitos Nos dictan cambios con que amarrarnos a una red Nos han contado que los hermanos son los que dictan Sin dar la mano y nos han dicho que lo que oímos es así Tiramos dados y cuentan poco en el saber Nos salen granos en una edad en no entender Nos dictan normas que sin querer hay que cumplir Nos dictan todo porque hay que saber elegir Nos llevan raudos hacia un mañana que se nos borra Que se me empaña y nos han dicho que lo que somos está ahí Nos dictan normas que sin querer hay que cumplir Nos dictan todo porque hay que saber elegir Nos dictan normas que sin querer hay que cumplir Nos dictan todo Somos la Edad del Porvenir 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 Somos la Edad del Porvenir